Hola chicos, ¿cómo están? Chicos, en el video de hoy, te molesta y fue muy buenas cosas. Empecemos con el video. Chicos, mira, encontramos un nido, mira, aquí tiene poquita pelucita, aquí tiene hojita secas, este y así, no, es el de nosotros, nos encontramos uno, mira chicos, están aquí en palmera, y pues está muy bonito, nada más fuimos aquí caminando y nos encontramos este, y ya está muy bien hechecito, mira, oh, está un poquito con sinceridad porque se cayó, y así, chicos, mira, la tierra la hace como pegajento, pero ya está seca, y así está fuerte y duro. Chicos, este video lo grabamos el otro día, y si se fijan, está diéndole el papá comida y ya está la mamá. Chicos, estoy muy feliz, fue, porque ya nacieron los pajaritos y la mamá los está revisando. Chicos, estoy muy feliz, fue, porque ya nacieron los pajaritos y la mamá los está revisando. Chicos, estoy muy feliz, fue, porque ya nacieron los pajaritos y la mamá los está revisando. Chicos, estoy muy feliz, fue, porque ya nacieron los pajaritos y la mamá los está revisando. Chicos, estoy muy feliz, fue, porque ya nacieron los pajaritos y la mamá los está revisando. Chicos, estoy muy feliz. 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 Miren chicos, aquí se hace un empacadito Está muy bonito y chiquitito Bueno chicos, hasta el inicio de hoy Espero que les haya gustado Chicos recuerden, dale a like y a suscribirte Y no se pierdan el video cuando vuelan los pajaritos No se los vayan a perder Bye